Bueno, ahora que estamos en medio de las fiestas típicas, esta canción va dedicada a los Mossos. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita 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 y activa la camp ¡Suscríbete al canal!